hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo estos helados en un vaso ideales para vender o para realizarlos a su familia espero te guste comenzamos con los ingredientes en una cacerola vamos a agregar una lata de leche condensada 3 cucharadas de cocoa en polvo vamos a cernir para que se pueda integrar bien la cocoa voy a agregar media taza de leche en polvo y una taza de leche batimos para que se integre los ingredientes y las cantidades te la dejo en la descripción del vídeo lo vamos a cocinar solamente que dé su primer hervor para que se integre todos los ingredientes y se concentre el sabor del chocolate aquí ya está listo ya dio su primer hervor vamos a mezclar para que también se enfríe un poco lo agregamos en un recipiente y lo vamos a meter al congelador por una hora y yo voy a utilizar dos pastelitos de este kinder de lis y con mucho cuidado vamos a ir quitándole la envoltura porque necesitamos sus stickers así vamos a hacer los stickers vamos a utilizarlos o también puedes imprimir etiquetas pero hay que reutilizar así vamos cortando pueden utilizar del mini del kinder así para que les salga todas las etiquetas vamos a utilizar dos kinder de lis dos kinder max y seis kinder bueno mini esto los vamos a llevar a cortar en trocitos así vamos a cortar todos los pastelitos si te gusta este vídeo te invito a suscribirte a mi canal a darle like a a compartir y a tocar la campanita de notificaciones así no te perderás de ninguna de estas deliciosas recetas espero te guste y te sirvan estas recetas así vamos a ir cortando también los pastelitos yo los metí al congelador antes de cortarlos así se nos va a hacer mucho más fácil aquí tengo ya cortaditos vamos a reservar yo voy a utilizar una caja de esta crema para batir no estoy promocionando ninguna marca aquí le estoy mostrando qué marca estoy utilizando vamos a comenzar a batir yo voy a agregar una taza de de leche en polvo esto es para darle mucho más sabor y también consistencia vamos a batir hasta que esté por completo bien batido puedes utilizar cualquier crema para batir o chantilly esta no tiene azúcar aquí tenemos lo que reservamos de la preparación de chocolate vamos a vaciarlo en otro recipiente y vamos a agregar más o menos la mitad de la crema batida lo integramos de forma envolvente para no bajar el aire que ya agregamos y por último raspamos las orillas y el fondo para comprobar que todo esté bien mezclado en la crema que nos quedó la mitad vamos a agregar una lata de leche condensada y también mezclamos aquí estoy agregando una cucharada de esencia de vainilla transparente y una taza de leche entera mezclamos muy bien las orillas y el fondo para ver que esté bien integrado la mezcla la vamos a separar por tres partes y así vamos a ir agregando los chocolates a cada uno para cuando estemos consumiendo el helado encontremos los trocitos y queda delicioso así vamos a ir mezclando yo voy a utilizar dos tipos de tamaño de vaso uno es de 7 onzas y el otro es de 10 ya depende de qué tamaño vayas a utilizar van a salir recuerda sacar tus costos de estos helados en cada ciudad en cada país los costos son muy diferentes para poder venderlos o simplemente para consentir a la familia te hago la invitación a mi nuevo canal que es cocina con cristal en la descripción del vídeo te dejo el link por si gustas suscribirte a mi nuevo canal de verdad mil gracias por todo en ese canal va a haber muchas recetas también que te voy a compartir espero que también esas recetas sean de su agrado así vamos a ir llenando cada vasito a la mitad aquí tenemos el helado de chocolate la preparación vamos a agregárselo en la parte de arriba ustedes pueden combinarlo como ustedes lo prefieran si no quieren utilizar de estos chocolates o de estos pastelitos pueden utilizar de otro tipo que sea un poco más económico ya es cuestión de su decisión vamos a decorar la parte de arriba con un poquito de kinder deliz pueden hacerlo unos trocitos más pequeños también de kinder bueno en la parte de arriba con esta preparación me salieron 6 piezas de 7 onzas y 10 piezas de 10 onzas aquí están las etiquetas hay que poner las etiquetas antes de congelarlas y ponerle solamente un trocito de cinta o pueden agregarle otro trocito de cinta en la parte de abajo vamos a probar esta delicia de verdad que quedan súper deliciosos muy cremositos exquisitos de verdad que quedan estos vasitos de helado se los recomiendo para esta temporada de calor quedan deliciosos mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo bendiciones y y y y y